Damas y caballeros, y después de este entretenido CD, una delante de lo que será la nueva producción de la K-Music, El Exterminable. ¡Pele! ¡Pele! ¡Yo soy una gonorrea y media! ¡Libre mi pensamiento y más adelante que seré! ¡Que todos de mi lado se retiren y me dejen solo con un bareto! ¡Todo en esta vida cansa! ¡Y más cuando Bartomoño se quema! ¡Y no hay quien me controle! Tengo con poder, traigo lo exterminable, en la propia sabiduría mejor dicho que nadie me hable, ¿Cómo exploro palabras es inexplicable? Ahora miré a un coma, si continúo y no me creo un teso, ha decidido mirar hasta donde ha llegado mi progreso, es por eso. Lo que hago de pisaje, tampoco son tonterías, miren lo que les traje, tengo la razón de que sigo y para que encaje, de nuevo a mi detrás de sus oídos voy es a mostrarles, ante los demás hago mi nuevo deseo darles, baile el asesino antes de interpretarles, escuchen esto aunque no se lo merecen, empúntense, hagan lo que sea para que más luego no les pesen, he llegado con estas tonterías hacia ustedes, voltecen, no me importa lo que haga quien aquí representa, anda, destruya, haga bulla, pero a mi ni me mienta, si no sirve dígame de una vez que se vuelve y se sienta, ves como es, no te llenes de motivo, mientras que voy cantando sale lo más creativo, la imaginación que yo tengo es terrible, vea como escribo. Soy el más perdida y que nadie me lo niegue, componiendo música para que pegue, es de mi destino así usted se entregue, mejor de hecho ni me niegue, gente gracias por prestarme su atención, esto ha salido desde mi propia creación, las palabras más macabras comprendan mi situación, a veces me las quise un estomago, yo pensaré, siendo un agonoré y media hacia donde iré, el ruido mío se les mete en la cabeza, nunca jamás yo pararé, por los lados va saliendo uno siendo lo importante, esto lo es hecho, lo que he hecho ya está hecho y será más intrigante, este ser extraño es lo que he pensado, es más extravagante, ahí están pa' los malparidos que se han crecido, rengüequense con mi música que les he traído, para mi rival, en cualquier parte seré el entrometido enloquecido, esto a veces se los avienta y se exhibe, nadie en ningún lugar cantar me prohíbe, esto te lo digo para que ni una ya vive, lo más proclamable de mi entendimiento, esto no sabe que bien le decimos estendí, bien más resabiado, más cabrón, da muestrante, y sé lo que hace tiempo aprendí, con él me revueco, hago lo que quiera, aunque ya me hundí, dejo resuelta a la exposición, sin hacer ninguna apuesta, y si esto a alguno le molesta, llegaría purecido, por el tema de uno de su cresta, you, 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 you Es como es, no te llenes de motivo, mientras que voy cantando sale lo más creativo La imaginación que yo tengo es terrible, vea como escribo Es como es, no te llenes de motivo, mientras que voy cantando sale lo más creativo La imaginación que yo tengo es terrible, vea como escribo La imaginación que yo tengo es terrible, vea como escribo